¿Nombre? Soy yo. ¿Te lo puedes pasar a tu papá? Si, me lo llevo. Gracias. Sí, pronto. Pronto, eh, mi sonido en grosso. Es cuanto a su hurtingo. ¿Qué tezufan? ¿Pero qué te refiero? ¿Cuáles son los prosciutos? ¿Cuándo te refiero? ¿Tienes ordenar todo el doctor? ¿A dónde está el doctor? ¿Cual es el doctor? Pero ¿Con qué te refiero? ¿Te refiero con Franchetti? ¿Eh? ¿Ya? ¿Se te refiero? ¿Tienes ordenar los prosciutos? ¿Tienes ordenar los prosciutos? ¿Cuándo te refiero? Dime que los prosciutos son los de una partida seria. Los prosciutos crudos. Los prosciutos crudos. Los prosciutos crudos. Los prosciutos crudos. Sí. Los elementos de los prosciutos. Asculta el pianeta. ¿Cuándo le voy a ordenar los prosciutos? Una semana después. ¿Has ordenado los prosciutos? No, no, no. Los prosciutos. Los prosciutos. Los prosciutos se me va. Digo, ah, di qua, di qua. Mi dico, ah, di qua, di qua, di qua. Mi dico, ah, di qua, di qua, di qua. Li engrosso. Posso no ir a aspetare tanto tempo, di qua. No, ah, di qua. Los prosciutos crudos, eh. Ehm. Chiedi mo' bene robi. E senza sporchizare il patefono. Esculta, te ve que ho botto di alimentari ti di qua, vi entri tordes. Qua' ho botto, ah. Cimentari, por favor, que encargo, ¿dónde están los prosciutos? ¿Má cuáros prosciutos? ¿Prosciutos crudos? ¿Prosciutos crudos? ¿Má qué dicen ahora los prosciutos crudos, jovenotos? No sé si está aquí ahora, no sé quién es. ¿Dime quién está aquí, mago, que no lo sabe? Son franquitos. ¿Dónde? ¿Eh, dónde? De a saunar o de a ver todo qué sea. ¿De a saunar? ¿Sí, franquitos de a saunar? Sí. ¿Cómo te diga que es, escuta, me no puedo creer que te vean, que te padecia a mí. ¿Eh, scútos esto? ¿Vale, yo no te vengo de lado, ¿me se vedemos? Sí, te vengo, ¿dónde en la semana que se veemos? ¿Ok? ¿Encú? A ver, ¿eh? ¿Hay cuatro solo? Sí, sí, te puedes venir cuando antes de mes días te puedes venir. ¿Vale? Ah, que eso ya te voy de venir, ¿ah, me estoy en el negocio? ¿Eso no puedo robar el trabajo, te vengo de domingo a cuatro. ¿Má dónde diga que es, me lo decís, ¿sí, escútos? ¿Se sentimos? ¿Eh, no lo tengo que a dar? ¿Eh? ¿Es mío? ¿Ada Pignano o en el magasín? Eh, solo que aquí... Si tú vienes aquí al drito, es el negocio mío que te ordena a mí, por supuesto. Sí. Escucha, valga, te decidí, valga, te decidí a sbagliar en todo. A ver, toma, vamos a ver, yo me voy a ver, ¿está bien? Vieni, 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 ya. Vieni, vieni, te aspeto. Ok. ¿Está bien? No, chao. Chao. No, chao.